El albergue juvenil El Prado de Mérida ha sido uno de los dos escenarios del símulacro que se ha realizado de un accidente aéreo en Extremadura en el que han participado unos 200 efectivos y 35 medios mecánicos. Carmen Yáñez ha acusado al concejal de Izquierda Unida Álvaro Vázquez de obrar con mala fe cuando ésta afirma que en el caso de producirse un desequilibrio económico en la externalización del mercado de Calatrava lo tendrían que asumir los ciudadanos. Los kioscos de la Plaza de España comenzarán a funcionar a mediados de junio. Ya se está instalando el Jardín Vertical en uno de ellos. El próximo lunes comenzarán las obras de canalización del gas en las calles Juan Pablo Forner y Alonso Zamora Vicente de Mérida. Se habilitarán pasos peatonales para el acceso a viviendas y negocios. Este fin de semana estará marcado por la notable bajada de temperaturas que se producirá en la jornada del domingo. El albergue juvenil del Prado de Mérida ha sido este viernes uno de los escenarios que se junto al aeropuerto de Badajoz de un simulacro de accidente aéreo en la región. En el mismo han participado unos 200 efectivos de la Policía Nacional, bomberos, guardia civil, jueces, forenses, Cruz Roja y Protección Civil, entre otros, además de 35 medios mecánicos entre helicópteros, ambulancias, coches patrulla y camiones. El objetivo de esta actividad es poner a prueba la coordinación entre los diferentes cuerpos que actúan en un accidente de estas características. Realmente estamos haciendo un simulacro de un accidente de avión donde se simula uno de los aviones que pasa por Extremadura y tenemos, como veis, unas 50 personas que son víctimas de ese accidente. Se ha movilizado todo lo que es el Platercae, que es el plan de la Junta de Extremadura para todo el tema de emergencias. Y bueno, pues como veis, en primer lugar han llegado policía, bomberos, cada uno tiene su misión dentro del Platercae, de manera que esto se haga lo más coordinado posible. Al final lo que se pone a prueba es que las fuerzas de seguridad del Estado y las fuerzas de emergencia seamos capaces de coordinarnos en grandes catástrofes como esta y mejorar siempre las intervenciones. En el simulacro también se ha desarrollado una atención especial a los familiares de las víctimas. Hay una parte que nos interesa mucho en este tipo de situaciones que es la atención a los familiares de las víctimas. Entonces también en el aeropuerto de Bajos va a haber una parte en la que normalmente habría familiares ya esperando, se van a enterar de que hay el accidente y tenemos que dar esa atención y esa especial protección a las víctimas. También se activaría un procedimiento que tenemos específico para atención a familiares y víctimas. Está integrado desde el 112, la Unidad de Protección Civil, los equipos de atención psicosocial de Cruz Roja, heredas psicológicas, personal del aeropuerto y todo el personal que podría prestar esa atención a los familiares. La activación de los procedimientos y protocolos se ha ensayado a partir de la llamada del piloto que ha comunicado el fallo en los motores y procede a realizar un aterrizaje de emergencia que no es positivo. La torre de control del aeropuerto de Bajos comunica que han recibido una llamada del piloto con esos problemas. Esa llamada tenemos un protocolo de coordinación y al 112 ya nos está informando en tiempo real el jefe de día de la base aérea de la situación. Desde ese momento ya se empiezan a activar todos los procedimientos y todos los protocolos. La Policía Nacional participa en tres vertientes distintas. En primer lugar, seguridad ciudadana, tanto por el GAS, que es la atención al ciudadano, como por UPR, que se va a encargar básicamente de acordonar la zona para preservar la misma y poder recoger todas las pruebas que sean necesarias y, sobre todo, a la hora de atender a las víctimas, que no haya ningún tipo de interferencia. Luego está la Policía Científica, que va a hacer todo lo que es la recogida de vestigios junto a los forenses y la identificación de los cadáveres. Y, por último, también va a actuar Policía Judicial, que va a hacer la recogida de pruebas para una posterior investigación, si es necesario. Los efectivos de Cruz Roja han sido los encargados de la evacuación de los heridos. La función principal es dar soporte al sistema público de salud. En este caso estamos desplegando equipos de múltiples víctimas e iniciaremos también las labores de evacuación en cuanto los heridos estén preparados. De Cruz Roja estamos interviniendo hoy unas 60 personas, hay 14 unidades y, bueno, va a ser una mañana movidita. El secretario general de la Consejería de Medio Ambiente ha explicado que en una situación real se activaría el Platercaix en un nivel 2 y toda la coordinación se desarrollaría desde el Centro de Coordinación Operativa del 112. En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida de este viernes se ha dado cuenta del informe de viabilidad que se ha elaborado para el mercado de Calatrava. En el mismo se rescata el proyecto que Mercasa realizó en su día y en el que se especificaba el coste de rehabilitación y el total de la superficie comercial ocupada que debía tener el mercado. Durante toda esta legislatura se ha ido explicando cómo se iba a proceder en las distintas posibilidades que podíamos tener el equipo de gobierno y el Ayuntamiento de Mérida en desarrollar este proyecto. El estudio de viabilidad lo marca la ley de contrato y es previo a cualquier concesión futura que pueda haber de la gestión del mercado. Cómo tendría que ser la ocupación en torno al 75% para que fuera viable, qué metros cuadrados tendría que estar ocupado, el mercado que sería en torno a más de 3.000 metros cuadrados para que fuera más funcional, para que cumpla con las distintas normativas, el coste que sería la rehabilitación de este mercado que estaría en torno a los 3 millones de euros y también de los costes de explotación y funcionamiento de este mercado para que este proyecto sea viable. Yanieza ha acusado de actuar con mala fe al portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Vázquez, por la nota de prensa emitida en la que aseguraba que en el caso de que se produjese un desequilibrio económico en el mercado tras su externalización, lo tendrían que pagar los ciudadanos. Hay que decir que la mala fe, en este caso del concejal Álvaro Vázquez de Izquierda Unida, con absoluta ignorancia y desconocimiento, porque este informe se les entregó a todos los portavoces en la Junta de Portavoces que se desarrolló el pasado miércoles y se les dijo que si tenían alguna pregunta o querían alguna aclaración, que lo trasladaran. Se atreve a decir el concejal de Izquierda Unida que los ciudadanos van a tener que pagar el desequilibrio económico del mercado de Calatrava. Jamás los ciudadanos tendrían que pagar el desequilibrio económico, entre otras cuestiones, porque sería a riesgo y ventura de la empresa. Por otra parte, se ha informado sobre la reducción del periodo medio de pago a proveedores en los meses de marzo-abril. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no vamos a sacrificar el pagar a los pequeños empresarios de la ciudad y a los proveedores que trabajan con el Ayuntamiento de Mérida para ir cancelando esa deuda, aunque esto no suponga las penalizaciones del periodo medio de pago a proveedores. Entre otras cosas, porque a los pequeños empresarios les estamos pagando en torno, ya estamos, bueno, pues, mes de abril. Respecto a la incorporación del nuevo concejal del Grupo Socialista, que ha de cubrir la vacante de Félix Palma, la portavoz del Gobierno Municipal ha anunciado que se realizará a mediados de junio. Que el próximo concejal, que es el siguiente en la lista del Grupo Municipal Socialista, que es Antonio Sánchez Barcia, pueda tomar posesión en el Pleno. Entendemos que con los cálculos que hemos hecho, si no hay ningún problema ni ninguna incidencia, en torno a mediados de junio pueda estar ya incorporado el nuevo compañero de corporación. Está matizando cuáles son las responsabilidades que va a tener el nuevo concejal y la posibilidad de que haya alguna modificación también en algunas de las áreas y responsabilidades de otros miembros del equipo de gobierno. Se prevé que a mediados del próximo mes comiencen a funcionar los nuevos kioscos de la Plaza de España de Mérida. Las obras avanzan en ese sentido y el más adelantado es el que se ubica frente al casino, que ya está instalando la pared ajardinada en uno de sus laterales, en el que se han plantado varias especies que pueden sobrevivir a altas temperaturas. Entre estas se encuentran cintas trepadoras y bromelias, que darán la singular imagen verde a estas construcciones, con el objetivo de proporcionar un aspecto más fresco a la plaza. El jardín vertical contará con un sistema de riego por goteo en su interior para disminuir el consumo de agua y mantener la plantación. Las obras de canalización de gas natural que se están desarrollando en la zona centro avanzarán hasta las calles Juan Pablo Forner y Alonso Zamora Vicente este lunes. Al tratarse de vies estrechas, los trabajos se realizarán entre las 7 y las 10 de la mañana y las 2 y las 5 de la tarde en las proximidades de Santa Eulalia, mientras que se actuará en la parte más ancha en horario comercial. Durante el transcurso de las obras se habilitará un paso peatonal para facilitar el acceso a inmuebles y negocios de esta zona comercial. Este fin de semana estará marcado por una jornada de domingo menos calurosa. El sábado se desarrollarán intervalos de nubes altas. Las temperaturas no experimentarán cambios. Los vientos serán del sur flojos. El mercurio marcará 34 grados de máxima y 18 grados de mínima en la comarca de Mérida. En Tierra de Barros estos valores oscilarán entre los 32 y 17 grados. Y el domingo se sucederán los intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto. No se descartan chubascos débiles en la primera parte del día. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en descenso, que podrá ser notable. Los vientos soplarán del sur o suroeste tendiendo al final al oeste. Durante el día se alcanzarán los 26 grados y de madrugada el termómetro bajará hasta los 19 grados en Mérida y 18 grados en Almendralejo.